Ante el incumplimiento en compromisos por parte de la Administración Municipal y empresas privadas para el mantenimiento de la vía terciaria que da acceso a los rellenos sanitarios en San Gil, la comunidad de las veredas El Cucharo, Ojo de Agua y El Volador nuevamente bloquearon este trayecto vial con el fin de ser escuchados y no los sigan engañando con falsas promesas. Pues el reclamo es a la empresa que deterioró la vía, la empresa Concai, que usted se da cuenta, graba cómo está el estado de las volquetas, que está mejor dicho, la vía es intransitable, entonces nosotros queremos que nos solucionen la problemática, que nos arreglen la vía en perfectas condiciones. Nosotros estamos haciendo esto porque nosotros hace como 45 días hay un material, 300 metros dispuestos en la mina Fierro del Sol, Fierro del Sol, y le duplicamos por medio de una carta, dos cartas le han hecho a la empresa, que nos trayera el material, dispusiera las volquetas de la motivadora, el vibro, para compartarlo en la vía. Ellos se han negado rotundamente y nosotros no podemos ya salir al pueblo porque la vía es intransitable. Y es que el paso constante de vehículos pesados, tanto los que transportan basuras desde otros municipios, como la maquinaria que utilizan para la obra de la variante, ha venido deteriorando la vía que de San Gil conduce a Cabrera. Además, la generación de huecos se suma al polvo constante que se levanta al paso de los automotores, generando además de riesgo de accidentes, también un peligro para la salud de los habitantes. Esta problemática viene afectando al municipio, al gremio transportador, a toda la gente que comercializa sus productos con San Gil. Es una vía que uno se da cuenta que cada día que pasa, cada vez más deteriorada, y más ahorita con la obra que está haciendo con CAI, pues se ha deteriorado más debido a los carros de retoques que ellos manejan. Entonces, hace poco hubo una manifestación, los compromisos no se han cumplido, la vía se sigue deteriorando. Yo le pasé una carta a la alcaldesa a San Gil, solicitando el mantenimiento de la vía, no han respondido, pero bueno, lo que dicen es que con CAI, que con CAI que el alcalde, bueno, y ahí se tiran en la pelota, pero nadie soluciona. Entonces, hay que unirnos, hay que actuar, ya la gente, la cual ya no aguanta más esa tomada de pelo, ya es necesario que no solamente la arregle la vía, sino la pavimentación de la vía. Y es que esta comunidad por muchos años ha tenido que vivir el abandono del Estado. Solo hablan de ellos cuando se quieren implementar proyectos que en otros lados no aceptan, como los rellenos sanitarios, plantas de beneficio animal, escombreras, coso municipal, entre otros. Por eso ya no aguantan más estas afectaciones y piden intervención inmediata de la Alcaldía, Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional. Son unos 6, 7 kilómetros afectados por los camiones doble troques que traen, porque son volquetas doble troque inmensas, con 28, 30 toneladas, y han afectado tremendamente la vía. Si ustedes se dan de cuenta, yo creo que este señor periodista se dio cuenta, ahorita está trabajando aquí, aquí en el sector del Cucharo, ya lo que estamos evitando es una tragedia. Esperamos que Dios no lo quiera, más tarde hay una tragedia de un conductor de esas volquetas, de los recolectores que bajan. Y la verdad es que yo creo que es una falta de respeto con los gentes que son conductores por medio de estas empresas. Porque cuando uno pasa sobre esa vía, lo que ve es un peligro eminente, y eso no se puede permitir. Ya nosotros hemos tenido reuniones con el alcalde, hemos tenido acercamientos, pero la verdad es que se hizo un paro anteriormente, y de ese paro se llevaron unas conclusiones, pero no se han hecho realidad.